Estamos en la carrera 56, más conocida como la avenida Guadalupe, y ahí los obreros siguen laburando fuertemente para terminar rápidamente lo que es este futuro centro de zonosis, o, como le llaman a ustedes, el centro para las mascotas de la ciudad de Santiago de Cali, ubicado aquí en el parque, o por un ecológico de la región de Guadalupe, el piso de cerrar la bandera. Hoy fue el 27 de mayo del 2022, siguen avanzando las obras.